Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de 8 años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. El juguete de la semana es practicar con alguno de esos plumeros. Los puedes encontrar en cualquier pasillo de la tienda departamental a la que tú vayas para comprar tus artículos de limpieza. Este es de pluma de avestruz, este es de pluma de gallo con unos colores preciosos, muy económico, es un poco más carito y este es el sintético así de superprecio de ganga. Cualquiera de esos se puede llevar a descubrir lugares y sensaciones en el cuerpo de tu pareja que realmente son muy placenteras. Recorrer el cuerpo desnudo, recuerda imprimir diferentes ritmos, diferente intensidad, de ir recorriendo el cuerpo lentamente y permitir la sensación que aunque puede ser muy delicada realmente puede despertar sensaciones desconocidas e intensidades que no estés esperando. Recorre el cuerpo y bueno, date cuenta que a veces lo más importante detrás de un juguete es la imaginación y los puedes encontrar en cualquier lugar donde tú cotidianamente estés. Este es el juguete y la tarea de la semana. No te va a costar trabajo, tarde que temprano en la semana vas a tener que ir a comprar el mandado, entonces pasa por el departamento donde están las cosas de limpieza, encuentra alguno que te deleite. Yo regularmente digo, a veces la gente va a pensar que yo estoy loca, pero cada vez que voy al mercado suelo estarlo probando en los brazos y ya cuando encuentre uno que me guste para los talleres, lo compro, entonces bueno, ve, pruébalo y entonces empieza a elaborar la fantasía de lo que vas a hacer para que cumplas con la tarea de la semana que es justo esta. Recorrer el cuerpo de tu pareja tomando turnos, en un momento lo harás tú con tu pareja y en otro momento tu pareja contigo y descubrir estas sensaciones y estas partes del cuerpo que muy pocas veces nos damos el tiempo y la oportunidad de estimular y de sentir. Esa es el juguete y la tarea de la semana.